hasta el Consejo Ejecutivo Nacional del Partido Arena, donde han reaccionado a las acusaciones de golpe de Estado hechas por el FMLN. Adelante Paola. Buenas tardes, así es, te comento a ti en la teleaudiencia que Arena está pidiendo desde una disculpa pública hasta que el FMLN presente las pruebas necesarias si es que lo está acusando de un golpe de Estado. También aseguran que todo se trata de una cortina de humo, ya que el tricolor está pidiendo investigación profunda sobre el proyecto Chaparraña. Arena exige al FMLN que desista de crear inseguridad política en El Salvador. Su disculpa pública ante nuestro partido es víctima de una desesperada, falsa y oscura nueva campaña de calumnias por parte del FMLN y su gobierno. Está estresamente relacionada a la pieza de correspondencia que nos ha permitido para conformar a la Comisión Especial para la investigación del Chaparraña. Por lo tanto, Arena asegura que está preparando las pruebas necesarias para acudir a la Fiscalía General de la República agregando un ingrediente más, lo que considera la desconfianza que tiene el Ejecutivo sobre el General David Mundía Payés, Ministro de la Defensa Nacional. Es peligrosísimo, deben de ser responsables. La historia nos ha dicho que los golpes de Estado están vinculados a las Fuerzas Armadas. ¿Significa que el Ejecutivo le sigue teniendo miedo a la investigación que nosotros estamos pidiendo? Nosotros lo que deberíamos a la Fiscalía es presentar lo que se conoce como un aviso para que ellos hagan una investigación profunda. El fiscal pudiera actuar de oficio, pero nosotros nos vamos a anticipar que es de la fiscal que investigue esas acusaciones.